álex interpretado por solena gomas solena morri gomas es una cantante actriz productora y empresaria estadounidense nació el 22 de julio de 1992 en rand prairie texas estados unidos selena gómez actualmente está saliendo con el productor discográfico bani blanco justin interpretado por david hannery david clinton hannery es un actor escritor y director estadounidense nació el 11 de julio de 1989 en misión viejo california estados unidos david henry está casado con maria cagil y comparten tres hijos max interpretado por jay coste jacques torranzo austin samansky es un actor estadounidense nació el 3 de diciembre de 1994 en nueva york eeuu hacke austin no ha dado ninguna indicación sobre su vida romántica y probablemente esté soltero harper interpretado por janna for stone jennifer stone es una actriz y enfermera estadounidense nació el 12 de febrero de 1993 en el condado de tarrán texas estados unidos janna for stone aparentemente está soltera y no está saliendo con nadie sé que interpretado por daniel banson danielle banson es un ex actor estadounidense nació el 10 de septiembre de 1987 en springfield mazori estados unidos daniel banson probablemente esté saliendo con la mujer en la foto mason interpretado por greg sulkin greg sulkin es un actor inglés nació el 29 de mayo de 1992 en westminster londres reino unido greg sulkin actualmente está saliendo con la actriz michelle randolph steve interpretado por heli kyoko hayley kyoko alcroft es una cantante actriz y autora estadounidense nació el 3 de abril de 1991 en los ángeles california estados unidos hayley kyoko actualmente está saliendo con la asistente kidopráctica baka tele hook interpretado por josh susman joshua mark susman es un actor estadounidense nació el 30 de diciembre de 1983 en teanek nueva jersey estados unidos josh susman actualmente está saliendo con la artista y diseñadora de personajes madoka muramatsu nació el 28 de septiembre de 1966 en miami florida estados unidos nació el 11 de noviembre de 1971 en los ángeles california estados unidos nació el 11 de noviembre de 1971 en los ángeles california estados unidos david de luis está casado con la actriz alemana julia stopo en la actriz alemana julia y en la actriz alemana julia acúl 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 acúl